En un accidente de tránsito registrado en horas de la madrugada, dos hombres, uno de 28 años de edad y otro de 18, resultaron heridos en el sector de las llanadas tras la colisión de dos motocicletas. Estos jóvenes de manera oportuna fueron llevados a la sección de urgencias del Hospital Regional por el personal de Ambumet para su valoración médica. Uno de ellos recibió algunas heridas de consideración en su pierna y pie izquierdo. Durante el fin de semana disminuyeron los accidentes de tránsito.